Nuevamente, el proyecto editorial Waz nos presenta una publicación más aparecida recientemente. ¿Podrías comentarle aquí a nuestro público de qué va tu nuevo libro? Claro que sí, Carlos. Muchas gracias antes que nada por la invitación para platicar un poquito de este libro que, como tú señalas, tiene por tema el asunto de la dotación de ejidos. A veces cuando lo platico, de repente dice la gente, pues es que está muy aburrido, ¿no? La tierra, la dotación de ejidos, la reforma agraria. Pero este libro, lo que yo traté de hacer fue más que ver el asunto de cuantificar las hectáreas, cuántos terrenos, etc. Traté de ver las relaciones políticas entre los campesinos, los hacendados y los gobiernos. A mí me parece que es una historia muy interesante en términos de que marca el inicio del México rural. Todavía hoy en los ejidos, en los poblados, en los pequeños pueblos o municipios, tenemos este tipo de relaciones con los que a mí me gusta llamar a los políticos de rancho, que son los ejidatarios y que marcan la forma en que funciona la sociedad en estos pueblos, ¿no? El inicio de esa historia es lo que se cuenta en este tiempo. Muy bien. Llegas hasta 1934, es un periodo muy claro que tienes, pero bueno, esta historia continuó por mucho tiempo, ¿no? Y todavía en los años 70, en los años 80, estos problemas seguían de alguna manera vigentes, ¿no? Todavía quitándole, arrebatándole tierras a estos ejidarios que no las querían soltar. ¿Cómo ves tú el panorama actualmente? Fíjate que justo el asunto, la delimitación tiene que ver porque en 1934 llega Cárdenas y llega el Código Agrario y ya de ahí como que la historia toma otro giro. Los primeros años son como de mucho conflicto, pero como bien señalas, se marca, esta historia continúa y a mí me pareció bien interesante que en la reforma de Salinas de 1992 se le permite a los ejidatarios vender sus tierras, pero todavía no las quieren vender hoy en 2021. ¿Por qué? Porque tienen un arraigo cultural con la tierra, ¿no? Entonces a mí me parece que eso falta por estudiarse, ¿no? Este libro de alguna manera es una invitación para regresar a la tierra y repensarla en términos políticos y culturales. Excelente. Pues ahí tienen amigos, les invitamos a conseguir una obra del doctor Jacobo. Comuníquense con nosotros en nuestra página de Facebook, programa editorial WASP, y con gusto les haremos llegado. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Amigos, nos vemos la próxima. Gracias.